Música Señoras y señores Este es El nuevo Figurón Del bando de los técnicos Es un hombre que está llamado a ser Primera figura Este es Señoras y señores Heavy Metal Y aparece Con un verdadero Puma Un Puma Que ruge cada vez más fuerte Que nos depara esta lucha Un Puma De verdadera calidad Este es el arribo Al cuadrilátero triple A Tan fiera como la bestia que vemos ahí Tranquilo, sereno, Jerry, sereno Porque tú eres mejor Porque tú eres mejor Y esta fiera te representa No corran chillones de heavy nopal Si no son alimento ni para gato Esta sí es una fiera Este es el Puma Jerry Estrada ¿Cómo es posible? El verdadero que hayas ejercido Una vez más presión para colocar a tirantes En esta lucha tan importante Aquí se está incorporando a este que es el Puma Jerry Estrada El orgullo de Monclova Hoy tendrá que ceder ante un hombre más joven Con mayores recursos Con un hombre que tiene la proyección Que solamente la triple A le puede dar Un hombre que fue excelente El hombre que rectificó Y que está en el bando adecuado No, para nada No, ahí nace la polémica Vector Nunca le perdonó Jerry Estrada Que diciendo que hombrecito No haya cambiado al bando De los perfumados Así está por lo pronto Heavy Metal Hay que aplaudirle Cómo inició Ah, vaya, golpe Se está llevando Este que es el Puma de Monclova Jerry Estrada Habría que decir que los ecos Qué bien está el Puma Jerry Estrada Los ecos son Borrado de Heavy Metal Es Rey Mysterio Jr Y por el lado de Jerry Estrada Es Gerrito Su mini que anda por ahí Están más o menos del mismo tipo Dos centímetros menos Y Rey Mysterio sería Ya de los chaparritos Aquí tenemos en la escena Esta lucha de cabellera contra cabellera Decíamos Sin empate Sin indulto Y en caso de empate Los dos bailan las calmadas Pero por lo menos Hoy uno de los dos Tiene que salir Que salir, perdón Sin su preciada melena Vaya que se la cuidan Porque para un rockero Andar caldo No, en ninguna Gracias Jesús Bueno pues aquí El Puma Jerry Estrada Ya está sangrando De la zona frontal Después de esa sorpresa En la que atacó Heavy Metal A traición Pues como sea Pero lo atacó Y ya por lo menos Tiene la ventaja Y ahora prepara la casita Aquí está la casita Y toca el espalda Es uno Dos Corquete Está respirando Es tres Aquí está haciendo El factor sorpresa Lo más importante De la táctica Seguir en esta lucha Por lo menos En lo que es La primera caída Ya tiene disminuido Jerry Estrada Sangrante de la frente Y con la primera En la primera a su favor El joven Heavy Metal Y ya también Está sangrando Heavy Metal Decíamos Ah que pasada Ese giro es impresionante Esta lucha Debe de resultar Con el equilibrio Con la experiencia Lo que puede inclinar A favor Del Puma Solamente Aquí están dando Una Felpa Ambos Y pues No no mucho ritmo Pero hay que comprender También De que pues Se vivió tanto bravo Y se va a ver ¡Hazos y ganas! ¡Hazos y ganas! ¡Hazos y ganas! El otro otro equivocado Se menciona Al ver a Heavy Metal ¿Qué debe decir? ¡Hazos y ganas! Esta lucha Mi cuate Doctor Morales No buena onda ¿O no? ¿Qué es eso? ¡Qué bárbaro Rivera! ¡Vos! A punto de bailar Las calmadas Mala onda Que lo andan rindiendo Nada A ver Jesús Bueno mi querido Arturo Rivera Después de esa caída En donde equivocó Er Casas Heavy Metal Cayó Cayó Junto A lo que son Los faldones De la barrera de protección Y ahí se abrió la frente Está disminuido Pero está sacando la casta Y bueno pues ahora Sí que andas mal Arturo Rivera La moneda está en el aire Y muy probablemente ¡Ah! Este es un foul Un foul Pero este Como al tirante No vio nada Lo aplastaron Uno Dos Tres Se empata la contienda Paul Sote Pero es que como Al momento del impacto De Kevin Metal Sobre Jerry Estrada Estaba exactamente En las cuerdas Que manera de sangrar De la frente Estaba en el esquinero El tirante Con el impacto Lo aplastaron Le sacaron el aire Se distrajo Vino el foul Del puma Y con esto Se está empatando La caída Aprovechó el puma Decíamos Colmillo largo Y retorcido Doctor Esto amables amigos Es una manifestación Clara de desnutrición Y pum pum Toma tuya mía Como dice Enrique Bermúdez Te la presto Y vamos a ver Vean nada más Aquí Los dos Pues por lo pronto Bueno Se tuvieron la hemorragia Se queja de foul Se queja de foul Vamos a ver No sabe que hacer tirante Está confundido Cuéntale tirante Bueno Cuéntale Caracoles Y recontra Caspita Pero fue foul No preguntamos a Jesús Bueno ya se lo que va a decir Que no hubo Pero fue foul Yo estoy seguro Mira mi querido Arturo Rivera Eso es un foul Evidente El tirante es como siempre Si Quiero decir De heavy Va a consultar Va a consultar Va a consultar Al comisionado Dice Ustedes vieron Si Pues ya tengo la decisión Sabio el tirante Y gana el Puma Ja 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 Se hizo justicia Hubo foul El tirante No tenía la convicción Consultó al comisionado Y ellos que si vieron Caracoles Y recontra Y recontra Caspita Dieron la decisión Como fue la historia De este duelo Perdió la dimensión Heavy metal Cuando el tirante Se estaba más o menos Distraído Mete este foul Que fue evidente Tirante No lo ve doctor Pero si los comisionados Ah Pero ahora si lo vio Y porque es lo de los payasos No hicieron nada Ribera Porque no consultaron Ay 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 Es lo de siempre Ribera Pero la situación Es que por segundo Año consecutivo Los rudos Se llevan Triple manía En su turno estelar Y aquí queda demostrado Que no hay que cantar Victoria antes de tiempo Porque al ser rudo Ya se lleva El 90% del triunfo La gente enmudece Pero pues deben de reconocer Que el que perdió La dimensión Fue heavy metal Quizá no gane El Puma Jesús Pierda Por la pasión El rockero Heavy metal Aquí Están decidiendo Y si deciden otros Que los den el comisionado Pues también Pues caray Esas figuras decorativas Y si Están dando la Siguiente caída Ya lo que pase Después de esto Pues caray A mi ya La verdad Ya no sé Que puede pasar Porque quizá Jerry pueda pedir Otra caída Y tendría derecho ¿No? Sí, así es Pero esto se me hace Verdaderamente Ilógico ¿Dónde está La autoridad Del comisionado? Y ya ganó Y le complacieron A la gente Y esto no debe suceder Perdón Señoras y señores Esto va más allá De rubos O técnicos Esto es Totalmente Que ya hayan Calificativos Quizá en determinado Momento Y quizá Mucha gente No le pueda parecer Lo que digamos Pero Creo que Entre tres Que estamos En un micrófono No podemos Si a veces Diferimos Claro O no estamos De acuerdo Pues en esta ocasión Todos estamos de acuerdo Sí, totalmente En que esto Ahora Si pido una caída Extra Jerry Estrada ¿A cuántas nos vamos? Otra más Reconocen Doctor En este caso Que el Tirantes Al estar distraído Va a consultar A un órgano Que tiene capacidad De decisión Si la tiene Y acepta Que hay una cuarta caída Pues caray Pobre Puma Jerry Estrada Triste Esta función De triplemanía 2 Para nosotros Creo Que quedó muy claro Pierde Jerry La cabellera Pero ganó Ganó mucho más Que eso Adepto Simpatía Y heavy metal Yo no sé De qué pueda sentirse Orgulloso Lástima Que haya concluido Así la triplemanía 2 No se lo merecía Un evento tan grande Un final tan triste Llegaron las triplemanías El Llegaron las triplemanías Que haya concluido Gracias por ver el video.